qué tal gracias por estar una semana más aquí en cita consciente contigo yo soy a su nada y este espacio es únicamente con la intención de que estés en ti de que trabajes por y para tu bienestar para que podamos juntos compartir pues estos momentos en los que los dos crecemos es importante en el tiempo en que vivimos que nos centremos en nosotros que no dejemos pasar ninguna oportunidad para para el olvido eso ya lo haré ya cambiaré sea lo que sea aquello en lo que estés pues centrado en lo que estés pensando que quizá pueda llegar otro tiempo de verdad de corazón párate y analiza si no puedes hacerlo ahora y es que dejamos pasar muchas veces esos momentos s esas decisiones que deberíamos pues sí ser conscientes y tomar ya para que la vida pueda alcanzar y pueda pues compartirnos eso todo lo que tiene para para nosotros el mañana no sabemos si va a llegar no sabemos ni cómo vamos a estar ni jim ni si vamos a estar en realidad por eso es muy importante que tomemos conciencia conciencia de dónde estamos hoy que estamos haciendo si realmente es si estamos haciendo aquello que bueno pues que nos nace de dentro sin que nadie nos lo marque de una forma o de otra cuando realmente empezamos a cambiar y pues de esa manera desde nuestro interior el mundo para nosotros va cambiando y si cambia para nosotros pues cambia para el resto con lo cual de ahí la importancia de que el cambio empieza siempre en uno mismo no podemos estar esperando a que cambie el resto porque son muchas más piezas muchas más piezas como para y eso es solo digamos el punto de perspectivas porque no seríamos capaces de verlo de alguna manera rápida sin embargo cuando empezamos a cambiar nosotros pues nuestro entorno que es lo más cercano es lo más pequeño también es en donde empezamos a ver esos cambios y tal cual una gota es la que llena un vaso y hace que el un río sea un océano pues así sucede con nuestros cambios nuestro cambio personal mi cambio personal ayuda a tu cambio por eso estoy aquí pues para ser un poquito esa parte de de testimonio de testimonio de estoy aquí yo he cambiado para que me conoce pues de antaño sabe cómo era y los pasos que he ido dando para ir logrando mi mejor versión al fin y el cabo todos venimos con un propósito a esta vida pero tú vienes con el tuyo y yo vengo con el mío con lo cual si nos aunamos independientemente podemos lograr ser ese gran cambio también para el mundo como digo es importante que vayamos empezando en nosotros mismos estamos en un mes perfecto para ese ese hacer ese tomar decisiones nuestras decisiones y si ir soltando aquello que ya no es en nosotros cuando 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 integras en ti esas esas oportunidades de nuevas maneras de nuevas formas de ver realmente qué quieres cuando lo integras en ti todo empieza a cambiar es algo que ya venimos trabajando no trabajamos desde hace bueno pues un tiempo en ello y poco a poco son el proceso de ese avance por eso la con el estar consciente de estar presente en nosotros y desde nosotros es lo que pues sí nos da esa fuerza y nos da ese valor para continuar el camino día a día como cualquier libro no se escribe en un momento en un instante tampoco una foto se toma así sin más no detrás hay muchos hay mucho tiempo de aprendizaje no es simplemente coger el automático de la cámara del teléfono lo que sea y hacerla no hay que saber mirar hay que ver más allá y hay que saber cómo se capta aquello que queremos como hacemos realidad nuestros sentimientos nuestros pensamientos nuestros sueños aquello que queremos queremos que queremos exista pues de la misma manera es nuestra vida tenemos que saber que queremos que tenemos que no tenemos o que creemos no tener y ver valorar un poquito que hay que no hay por dónde podemos ir y empezar empezar a ir sacando pues las cosillas que no nos agradan ya así que te dejo deberes puedes dejarme en comentarios también si quieres alguna duda alguna pregunta por mail y si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas porque es la manera pues de que pueda seguir compartiendo contigo todo este tipo de contenidos si ya colaboras si ya colaboras también con bueno pues con la causa con este con este lado con esta labor con mi labor gracias gracias por ser uno de los colaboradores de las personas que aportáis pues como digo a mi trabajo a mi canal esa confianza que pues si yo necesito para poder como digo continuar en este tiempo contigo a veces es esa parte simbólica que hace bueno pues que pueda quizás tomarme ese café mientras reflexiono así que nada más muchísimas gracias por por ser en tu camino por ser en tu camino y por ser también parte del mío adiós